Chicas, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes otro video más de limpieza para motivarnos juntas, tanto ustedes como yo, si es que van a hacer pues alguna actividad en su casa o en algún otro lugar. Así es que pues con ese fin hago este video. Así que el día de hoy lo que voy a hacer, voy a estar dando una lavada al baño, bueno, lo voy a lavar. Y también quiero darle una limpiadita aquí en la sala. Y también, mis chicas, voy a comenzar a quitar la decoración que puse aquí para primavera y pascua. Voy a estar quitando lo que son los huevitos que estuve colocando aquí en la sala. Así es que pues chicas, no se vayan, quédense conmigo y vamos a comenzar con este video. Voy a comenzar por esta área del baño que es la regadera. Así que voy a quitar lo que son los shampoos, el jabón, los estropajos, ya saben, todo lo que utilizamos aquí para bañarnos. Una vez que ya los quité, pues comienzo a lavar este esquinero. Les cuento que yo pues le pongo un poquito de agua, jabón y un chorrito de vinagre para pues que se desinfecte y quitar bien pues los residuos de jabón. Ya saben que pues esos se van acumulando poco a poco. Y así continúo con los demás muebles de aquí del baño. Una vez que los termino de tallar, lo que hago pues es enjuagar todos los muebles. Como ven aquí, pues ya estoy enjuagando lo que es el esquinero para quitarle el exceso de jabón y así continúo con lo demás. Amigas, les cuento que mi baño la verdad es que es muy pequeño. Las que ya me conocen de hace tiempo, más bien bueno que me siguen de hace tiempo, pues ya saben que el baño es demasiado pequeño. Y pues cuando hago este tipo de videos, ahora sí que limpiando el baño sí me cuesta un poquito porque pues como les digo de tan pequeño que está, no tengo, busco la manera más bien de acomodar lo que es el tripié para poder grabarles. Lo que hago ya por último pues es secar los muebles. Los limpio muy bien para quitarles el agua que cayó. Y también por supuesto el cancel también lo limpio. Ya saben que pues como les digo cuando nos bañamos, pues bota el jabón. Así que eso es lo que hago también, limpiar el cancel para que quede muy bonito y libre de exceso de jabón. Ya cuando llego a esta parte de limpiar y secar los muebles del baño, la verdad es que para mí ya es un respiro porque digo ya por fin ya voy a terminar. Aunque como les digo es un baño pequeño, pero pues sí se lleva su tiempo y aparte pues por supuesto claro que nos cansamos. Lo que coloqué en estas pequeñas repisas fueron estos lindos detalles y ya por fin quedó limpio y oliendo rico este baño. Listo amigas, ya terminé de lavar el baño y ahora voy a limpiar aquí la sala. No está muy sucia pero pues sí quiero darle una limpiada a lo que es el mueble, la mesita de centro y la televisión. Así es que pues vamos a seguir apurándonos. Antes de comenzar lo que voy a hacer es quitar los huevitos de pascua, chicas, que pues aunque no quiera ya se fue esta fecha. Y la verdad me gustó mucho esta decoración que estuve haciendo pero pues ya voy a estar quitando los huevitos. También aquí en el mueble, ahí como ven ahí también tengo esos huevitos, así es que también los vamos a quitar. Y ahora voy a estar sacudiendo los sillones. Aquí pues lo estoy haciendo con un trapito. Pues ya saben que luego cuando comemos algo o simplemente no sé de dónde, chicas, pero luego los sillones hay que sacudirlos porque se van acumulando boronitas de algo. O no falta que caiga ahí, ¿verdad? También aquí los voy a limpiar por los costados ya que mis sillones en esta parte son de tacto piel. Así que pues eso es lo que hago. Me gusta también limpiarlos para que queden oliendo muy rico. Y ahora voy a limpiar la televisión y también el mueble que tengo debajo de ella. Les cuento que ya tiene días que no le he puesto agua a esta fuente ni la he encendido. Así que en esta ocasión lo vamos a hacer ya al último para que pues se vea bonita la sala. Y por supuesto estos cuadros no se nos van a escapar, así que también los vamos a estar limpiando al igual que la mesa de centro. Voy a estar dejando la misma decoración únicamente pues como vieron pues estuve quitando los huevitos, pero en realidad la decoración la voy a seguir dejando igual. Ya cuando pues vaya a cambiarla pues ya se los estaré compartiendo. Y ahora muchachas quiero cambiar este arbolito que me lo han visto ya en varios de mis videos de decoraciones. Y pues bueno, aquí es donde pues lo pongo, ¿verdad? Pero en esta ocasión quiero cambiarle y quiero poner una plantita natural. Así es que pues lo voy a quitar y voy a poner esta planta a ver qué tal se ve. La planta que voy a poner es una lengua de suegra. Dicen que pues ayuda a purificar el aire y conseguir un ambiente más limpio y saludable, además de la buena suerte. Como ven amigas, esta planta aquí en este pequeño rincón, la verdad es que a mí me gustó mucho, no es algo que me disguste. Esta es una lengua de suegra, bueno así es como yo la conozco, no sé ustedes, pero la verdad es que a mí me encantó cómo se ve. Voy a aprovechar también para ponerle aquí agua a la fuente, que la verdad como les digo no le he puesto agua ni tampoco la he encendido. Y pues ahorita que ando aquí toda injundiosa, ¿verdad? Pues vamos a ponerle agua para encenderla y pues sería bonito. Y ya por último vamos a barrer y trapear. Amigas, hasta aquí voy a dejar este video, pues ya les compartí cómo lavé el baño. Bueno, parte porque como les dije, el baño es demasiado pequeño y la verdad no cabemos ustedes y yo, ¿verdad? Así es que traté lo más que pude de grabarles un poquito, pero pues bueno, lo hice de corazón. Y aquí en la sala, mis chicas, pues como vieron ustedes también, la estuvimos limpiando y organizando. Les cuento que ya trapeé también, pero eso ya no se los grabé. Y bueno, pues hasta aquí voy a dejar este video. Deseo que tengan un excelente día, que Dios las bendiga y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto. Bye. Chau.